Y desde luego que cuando tenemos temporada de lluvias, pues hay afectaciones que son normales, en ocasiones hay caídas de canillas, hay que restablecer los servicios, pero bueno, pues es un área que como ustedes se dan cuenta, pues están trabajando, pero para ello no solamente se necesitan las ganas, sino que se requieren las herramientas, se requiere la infraestructura y es por eso que pues hoy hemos fortalecido nuestra infraestructura pues para que la ciudad y tanto la zona urbana pues tengan un mejor servicio. Miren, los operativos como ahorita lo escuchaban son permanentes, es un área que no descansa, el día de ayer estuvimos trabajando, bueno, estuve acompañándolos por algunas horas, estuvimos en Villas de Notre Dame, en Villas de Notre Dame 2, estuvimos en primer anillo de circunvalación en la zona oriente entre lo que es López Mateos y lo que viene siendo Arqueros, donde ahí se están haciendo rehabilitaciones completas y bueno, y estuvimos también en Villas de Notre Dame, en el sector estación y bueno, pues es un área que ahora sí que como ahorita lo comentaban que no duerme, es un área que trabaja las 24 horas.